¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 de brindar a la capa sosa y de flores, amará de mis amores y de mis alegrías. No necesito que tuve el mes de marzo, pero quiero demostrarle que son frías, frías y señas, y amor todos los días. Carreguitos con amor y perfumados de alegría, sol, 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 y en tu corazón es poco, o en mi la madrecita mía, y son rojos como el sol que agonizan de candida, cruzó como el cristal, la mechosa, madre mía. ¡Ay, tú, triste! ¡Ay, tú, triste! ¡Vuelve a nuestro acarito! ¡En donde, en donde, en donde! En tu pecho, madrecita, en rica. Todos brindan con amor en este grandioso día. ¡Biense de un segundito! Si se ve haciendo la canción de los bonitos, los filantes, que escucharon las palabritas, ¿Eso es alguno de ustedes que con palabras para de Carla? ¿La hija? La hija Palabras Palabras Pero en lo mejor es que yo también lloro Bueno, lo que es que tengo es agradecimiento para contigo Para con todos ustedes Porque es realmente un kilómetro Es de toda la familia que me ha hecho Madre Y no sabíamos nada No sabes cuánto te agradecemos Todo lo que nos has enseñado Con tu ejemplo Con tus palabras Y sabemos que todo, todo ha sido con nuestro bien En algún momento de la vida De pronto hemos estado equivocados Y te hemos lastimado Pedimos Esposas De corazón Y te amamos Y le pedimos hoy a Dios Que estés con nosotros Muchísimos, muchísimos años más ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! 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 Querida guía, mamita, mi mamá, ¿sabes? Muchas gracias por tanto, por mi asada, muchas gracias por darme una hermana, bonita y desgraciada, te quiero mucho, bonita, le pido mucho a Dios que te dé muchos años de vida, mucha, mucha paz, sanita, bella, muchas gracias por todas tus enseñanzas, por tus cuidadas, mi niña, y nunca se me olvida, nunca se me olvida hacer todo con amor, aprovechar todas las oportunidades, ser la mejor, dar lo mejor, siempre, esas son tus enseñanzas, muchas gracias, mamita, te pido a Dios que te dé muchos años de vida y que sigas con nosotros enseñándonos, dándonos ese ejemplo que siempre nos has dado, te queremos mucho. ¡Aplausos! 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 Y porque el amor se festeja con música, esto se llama a mi Talismájesis. ¡Aplausos! 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 Y sálvame, que puedo en esta soledad Corro a tu hermano, a mí Es lo que me ilumina, y no me daño tras más Y aún recuerdo esa rutina, me gustó cada mañana En los momentos más difíciles, distinto es el mal En nuestro hoy ya no hay sagrados Y siempre en el fondo de los dos Y de nuevo afuera a nuestros miedos Hoy me quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad Baby, sálvame, que puedo en esta soledad Me roba el valor a mí Hoy me quiero estar contigo Hoy seguimos de nuestras canciones Vamos con esto Por el Amor a Mi Madre Si gusta, si acercas a bailar Acomoñanos con las palpas Y después vamos con esto muchachos y señores Suéltalo 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 Y ahí leen las palpas al arriba We, 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 we Por el amor a mi madre Voy a dejar en la parrada Aunque me diga cobarde A mí no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no tomé La vida se está acabando Y temo que me abandone Adiós, botellas de vino Adiós, adiós, adiós Adiós, no quieres alegrar Adiós, adiós Adiós, todos mis amigos Adiós, no es valioso ¿Quién te querés? Dice que os me echamos en la parada Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós 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 Música 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 Bueno, yo no sigo cantando hasta que no me den un abrazo de un país alegrado, no me invitan Música 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 Música